A veces la circunstancia no me permite volver A veces la circunstancia no me permite volver Donde yo pude crecer y pasé toda mi infancia Quisiera ver la elegancia de mi típico bohío Ver las montañas, el río, llenándome de emoción Si tengo en mi corazón recuerdos del barrio mío Si tengo en mi corazón recuerdos del barrio mío Al ver con la rapidez que sigue el tiempo pasando Al ver con la rapidez que sigue el tiempo pasando Yo me la paso pensando en los días de mi niñez Donde existían a otra vez la humildad y el amorío Es lo que ahora yo ansío de una especial manera Llevándome hasta que muera recuerdos del barrio mío Llevándome hasta que muera recuerdos del barrio mío Mi barrio si yo pudiera volver al tiempo pasado Mi barrio si yo pudiera volver al tiempo pasado Jamás hubiese marchado de tu hermosa cordillera Manantial es la pradera aquel hermoso plantillo Tu mañana, tu mañana, tu rocío, el sol que sale con calma Han preservado en mi alma recuerdos del barrio mío Han preservado en mi alma recuerdos del barrio mío Música 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 Si por causas del destino de este mundo he de marchar Si por causas del destino de este mundo he de marchar Que me lleven a enterrar hasta mis hiales divinos Y que por todo el camino que se escuche el cantillo De un jibarito de un jibarito de un jibarito bravío Improvisar con anhelo Así me llevo hasta el cielo Recuerdos del barrio mío Así me llevo hasta el cielo Recuerdos del barrio mío Música Música Música